¿Listo para desembolsar lo poquito que tenemos para el buen fin? Sí, ya sé, ya sé. La recomendación ya lo sabe usted. No voy a ahondar en eso porque sé que todos los medios aturan con recomendaciones. Usted ya sabe. Ya lo platicamos aquí. Tazas de interés están muy altas. No le conviene deudarse con tarjeta de crédito. Con suma. Ya lo he estado advirtiendo en las últimas semanas de manera razonada. Y mucho cuidado al consumir. No, no. Acuérdese que cerramos años difícil y iniciamos años difícil. Todavía tenemos inflación. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y de hacia dónde vamos y cómo debemos de asumir todo mundo nuestro compromiso con la economía. Claro. Oye, Isaias, ¿tú cómo ves esto que de pronto hablando del buen fin se denuncia? Hay quien considera esto inclusive como una práctica poco ética de las empresas. Muchos lo han notado. que de pronto lleguen el precio un precio antes del buen fin y después otro precio cuando en realidad costaba menos y todo parece como una oferta, una gran oferta que esto se ha comentado en otros años que esto lo han detectado y se realiza y parecería una gran oferta cuando pues no lo es. Sí, en efectivo. viene a Conducef, búsquenle por ahí, no se vale, tiene a Profeco sobre todo de su mano. Conducef cuando hablamos de cuestiones financieras ya saben, Profeco cuando hablamos de cuestión de ofertas que no son ofertas, si usted tiene pruebas no perdone porque no se vale que momentos en los que nos tenemos que estar echando la mano unos a otros es echarnos la mano para salir del pozo no para aventarnos más adentro, ¿no? Entonces, la clave por ahí. La clásica metáfora esa de la de la la jaima que quiere salir y no, ¿a dónde vas? ¿Te vienes para atrás? Exacto. La raniza. Exacto, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Si me permites entonces no sé qué te parezca hablamos en general de lo que está pasando ahorita dónde estamos parados y la segunda parte de la plática quiero tocar unos temas a lo mejor un poco románticos pero que sería importante asumirlos precisamente en este momento. A ver, Isaias comentaba sobre la ética y la economía y sobre todo la responsabilidad que tenemos a ver, pláticanos de qué se trata. Bien, mira, primero vamos a hacer recapitular dónde estamos parados porque es importante para lo que quiero tocar ya saben índice nacional de precios al consumidor en México estamos en 8.41% el general la subyacente esa base arriba ¿por qué? Bueno, dice usted profe, ¿cómo va a ir bajando de un lado y subiendo del otro? Sencillo porque la subyacente yo le estoy quitando el componente de combustibles que está subsidiado entonces eso me refleja que los precios siguen creciendo abusados con eso ¿eso qué generó? un incremento de la tasa de interés al 10% lo que hace que esté más caro el crédito por lo tanto no se aborace ahora con eso del buen fin por favor la cosa todavía no está bien por otro lado tenemos en Estados Unidos algo Biden y sobre todo ya era un pago le apostaron durísimo a seguir manejando este tono hawkish que habíamos hablado muy agresivo en tasas de interés les funcionó está en 7.7% la inflación bajó la subyacente bajó en Estados Unidos lo que implica que la política agresiva de subir tasas de interés al menos a ellos les funcionó y aplicaron buenísimo el agaje que algunos aplicamos que es cuando ladran los perros Sancho no te preocupes porque vamos caminando y a ellos les salió y todos los demás somos perros porque hablamos mal igual pasa cuando la gente habla mal de uno pues así es se va a Biden le está saliendo a Powell le está saliendo y ni modo estamos del otro lado en ese punto ahora ¿qué es lo que nos llama la atención? te voy a decir algo que pasó esta semana que en el caso de México por ejemplo que también la tasa de interés subió al 10% estábamos analizando nosotros precisamente cómo lograr el crecimiento económico en una situación económica tan difícil como la actual oímos distintos discursos el del presidente el de la gente de nivel internacional el de los propios economistas que participan y dicen muchas cosas algunos más atinados que otros unos más conocedores que otros y me topaba por ahí con el concepto que un punto primordial que maneja la Organización Internacional del Trabajo Gabriel que dice que sin crecimiento económico no puede haber una reducción de pobreza es necesario tener crecimiento económico y ahí es donde nos topamos con la realidad que es ¿qué estamos haciendo nosotros para generar un crecimiento económico? y cuando tenemos ese crecimiento económico ¿qué hacemos con el dinero que generamos? y es donde entran la diversidad de opiniones me topé justamente con dos artículos esa semana que me hicieron pensar mucho en eso uno de ellos es de Carlos Alberto Martínez Castillo en El Economista que se llama El Apremiante Regreso a la Economía Moral y me hizo mucho ruido porque ahorita te voy a citar el otro documento que había leído yo con mis alumnos de posgrado de Danny Rodrik que es un profesor en Harvard y hacemos análisis que él hacía del trabajo que están haciendo los economistas la verdad es que economistas pues hay muchos de gran diversidad y diverso bagaje pero de repente pienso que se nos olvida cuál es la función principal que tenemos sobre todo cuando hablamos de asesorar en el sector público en el privado y entre esta parte que mencionabas tú al inicio de lo que hacen por ejemplo los empresarios con poca ética cuando quieren aprovecharse de algo como el Buen Fin o el Black Friday ¿qué es lo que sucede? pues muy sencillo nos olvidamos de los principios de la economía porque cuando escucha a la gente economía y ética dice son las dos cosas más dispares que hay y no es como agua y aceite eso menciona a la gente la gente que en teoría estudiamos economía deberíamos de comprender un principio básico que los valores y la ética van de la mano de la economía te voy a decir ¿por qué? la economía como cosa surge por allá en Grecia en 360 y que hubo antes de Cristo que era administrar los recursos escasos para poder satisfacer necesidades que son siempre este digamos van creciendo y era una cuestión muy conductista es bueno vamos trabajando obtenemos y subsanamos las necesidades la economía se ha vuelto compleja luego aparece un personaje que tú has oído de él que se llama Adam Smith que le llaman el padre de la economía moderna que escribió un libro en 1776 que todos los economistas presumen y que todo mundo dice que leyeron que se llama El origen natural es la riqueza de las naciones donde explica cómo funciona la economía pero tiene otro libro Gabriel que ese muy poca gente habla de él porque es como como el hermano incómodo el libro es de 1759 se llama La teoría de los sentimientos morales es la base filosófica sobre la que va a cimentar Smith su posterior libro de economía de acuerdo y él habla de algo primordial de la ética y cómo las personas que trabajamos en economía o que estamos en economía tanto consumidores como todo el mundo vinculado en nuestro actuar las personas en nuestro actuar como personas tenemos un juez que somos nosotros mismos de la moralidad y cómo nos comportamos y que deberíamos nosotros comportarnos de la manera correcta para el bienestar general de hecho en realidad el libro Smith de la riqueza de las naciones va en ese sentido así que bueno se nos olvida la parte de la ética dime me meto rápidamente también como van ahí Spinoza a quien he estado leyendo en estos últimos en este último mes he leído mucho Spinoza también tiene sus dos libros el tratado de ética o de ética y parte dispar podría decir bueno qué cosa el tratado teológico político que ahí en el tratado teológico político habla también un poco de economía pero no está centrado mira como las dos partes ahí también están que es el llamado filósofo de la libertad Spinoza si van de la mano apunte y a lo que voy es con eso que la gente que está ahorita en economía tomando decisiones o la gente que participamos en las instituciones como la nuestra de repente olvidamos la parte moral y nos centramos en algo que hemos criticado aquí constantemente que es privilegiar lo político sobre lo económico cuando dices esto es lo primero en lo político y no lo económico si tú te pegas en lo económico y al bienestar de todos llegas a este concepto moral mande qué pregunta qué pregunta qué es cosa que debería ser primero en la toma de decisiones lo político lo moral o lo económico uff sí nosotros por ejemplo te digo es lo económico porque con lo económico ya lo viste tú si hay crecimiento puede haber podemos combatir la pobreza he tenido la fortuna a lo largo de mis años de mi práctica si bien mi carrera de origen no es economía como tal mis posgrados los dos son en economía sé bien de qué te hablo me considero fuerte en la parte teórica económica y es aquí donde estos dos artículos ahorita te voy a citar el segundo son muy buenos porque nos pegan en el ego sobre todo es Danny Roderick ahorita te voy a decir a dónde o sea te pegan te dicen ponte a hacer tu chamba bien como se debe y no estar criticando diciendo cosas que no debes colabora aporta y si no mejor cállate hay aportaciones desde Smith está Carlos Marx mucha gente ha hablado de él Keynes Cortina Zen y tú sabes que hay un personaje Tirol pero sobre todo uno que yo te echo mucho énfasis y no sé si recuerdas que habla de la ética la moral pero sobre todo las emociones si te acuerdas de Daniel Keyman premio Nobel de Economía que sí que para empezar es premio Nobel de Economía y es psicólogo así es por eso me gusta mucho si tú has visto mi canal el eslogan que manejo es porque la economía somos todos porque somos todos no hace diferencia que solo es para economistas o que solo es para gente o digamos conocedora de estas grandes cosas no un psicólogo puede ser precisamente un premio Nobel de Economía un matemático como John Nash en el 94 es genial eso entonces vemos ahí como los vinculamos como la economía se vincula con la parte emocional con la parte de la toma de decisiones una toma de decisiones basada en eso que tú mencionas Gabriel la ética ¿qué están haciendo los países ahorita para tomar decisiones basadas en la ética? eso eso justamente eso y nosotros ¿dónde podemos posicionarnos para pensar que es una decisión tomada con ética ¿no? exacto ¿cómo puedo saber yo que la decisión que toma ya sean los asesores económicos o el presidente o los gobiernos es ético cuando hay un beneficio para todos o como decimos en el largos vulgar se salpica ¿de acuerdo? si no vemos un efecto positivo económico en los demás por favor eso de ético no tiene nada ¿no? si solo se hacen ricos los de siempre entonces es algo muy común creo que los países están trabajando en eso y muy rápido el artículo de Danny Roderick si me permites se llama el artículo ya no alcanzamos vamos a dejar pendiente esta charla me quedé yo también ya tenemos el corte encima maestro lo vamos a dejar pendiente me quedé así me quedé así me dejaste como dice López Oroga me dejaste girando me dejaste girando completamente bueno gracias Isaias sale ahí estamos pendientes listo para la segunda parte entonces si totalmente gracias